El agosto de este año ha sido muy bueno, como niveles del 2019 e incluso más, o sea, el agosto ha sido muy positivo. Yo el problema que estoy notando es ahora en septiembre, que septiembre no ha sido como... El bajón ha sido muy brusco, no ha sido como otros años que a lo mejor ha sido un poco más gradual. Estamos notando, es verdad, que estamos todavía en la primera quincena, que todavía no estamos ni siquiera en la primera quincena, es verdad que estamos con los coles, pero el bajón ha sido bastante brusco. Así que, bueno, aunque el agosto ha sido muy, muy bueno, vamos a ver qué pasa en septiembre. Y, bueno, el año pasado la verdad es que estábamos muchísimo peor, porque el año pasado, acordaros que ya estábamos en la ola, o sea, ya estábamos en septiembre metidos en la ola, amenazando que nos iban a encerrar, y, hombre, estamos muchísimo mejor, gracias a Dios, que el año pasado. Las perspectivas son buenas, ahora hay que ver la economía, cómo está la economía, ¿no?